Un deber que tengo que hacerlo y lo voy a hacer con mucho gusto cuando me llamen. No hay nada en su contra. No hay nada en mi contra, solamente morbo. El fiscal general de la República aseguró la semana pasada que el ministro de Defensa será seriamente cuestionado en esa etapa. A mí me extraña las declaraciones del fiscal en el sentido de que está tratando de convencer a los testigos para que declaren en contra milla. Y bueno, si no declaran es porque no hay nada. Si les están ofreciendo disminuciones de penas, ¿qué justicia es esa? No, supuestamente a los involucrados. Y nadie ha hablado nada. ¿Por qué? Porque no hay nada. El pacto ha sido fuertemente criticado. La última valoración la hizo precisamente el jefe del Ministerio Público por la supuesta permisividad. Fue una cochinada institucional. No debieron haber hecho eso. A su criterio, fue en este tiempo donde los grupos delincuenciales se fortalecieron. Hubieron zonas que incluso la policía en su momento no actuó en ciertos territorios protegiendo a las pandillas. No hubieron operativos. No hubieron acciones concretas en contra de las pandillas en ciertos territorios. Pese a los señalamientos, el encargado de la defensa del país sostiene que durante el periodo de pacificación no hubo facilidades para los ahora terroristas. Aunque dice que el ingreso de ilícitos siempre ha existido. ¿Cuándo ha habido una requisa donde no hayan encontrado ilícitos en centros penales? Siempre han habido. Lo que pasa es que este proceso lo han demonizado. Hay mucho morbo en relación a este proceso de tregua al cual se le pegan todas las pulgas. Es decir, cualquier cosa que sucedió en ese periodo era producto de la tregua. ¿Y si hubo o no ilegalidades? Yo no puedo decir que no hubo nada ilegal. Durante el periodo de la mano dura hubieron ilegalidades. Durante el periodo de la mano super dura hubieron ilegalidades. Durante todos los periodos han habido ilegalidades. Ahora, que hayan habido ilegalidades con conciencia, esa es otra cosa. Dijo que todo se supervisaba. Pero aún con la supervisión siempre hay cosas que se van fuera de control. Se conoció a través de un medio de comunicación que incluso hoy sería capturado. Eso es ridículo. Además yo tengo fuero. Antes de capturarme a mí tienen que pasar por la asamblea legislativa. ¿Se dan cuenta ustedes? Esos son los ataques políticos. También aclaró que nunca se ha reunido con ningún marero o pandillero. Y si alguien tiene una prueba, que la demuestre. Nunca me he reunido con ningún pandillero a hablar. Ahora, si me he encontrado alguien en la calle y iba pasando, esa es otra cosa. En otro tema se ha conocido que un grupo de marines estaría brindando apoyo en materia de seguridad para Centroamérica. El ministro de la Defensa ha dicho que esto no es necesario. Esa información es falsa de que van a venir marines aquí al país a realizar labores de seguridad pública junto con la Policía Nacional Civil y con nosotros. Eso nosotros no lo necesitamos. No puedo decir lo mismo del asesoramiento, de la ayuda. Y es que no ve con beneplácito el hecho que Gente Armada, apunta, venga a El Salvador a querer solucionar los problemas de la delincuencia. Yo estoy convencido que El Salvador, a través de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, tiene los suficientes recursos. Y lo estamos demostrando para neutralizar y disminuir los índices delincuenciales. Para El Noticiero, Kelly Mazariego.